Primero AC5 en Urgente, Rubén Suárez. Se confirma la información que ya se manejaba en el lugar. En este andén número 2 apareció sin vida entre los hierros, entre el tercer y cuarto vagón, el cuerpo de Lucas Menghini Rey. Reiteramos, tras el trabajo que se venía realizando en las últimas horas, se confirma en este lugar con esta imagen, que entre el tercer y cuarto vagón apareció sin vida el cuerpo de Lucas Menghini Rey. María Blen. Sí, reiteramos entonces la información, fue hallado sin vida entonces, Lucas Menghini Rey, entre el tercer y cuarto vagón, más cerca del cuarto vagón. Ya se había tenido registro a través de la Cámara de Seguridad de San Antonio de Padua que él efectivamente, y eso sí se podía confirmar, había subido al tren, tal cual habían establecido sus padres, y ahora fue hallado su cuerpo sin vida, porque era la persona desaparecida a la cual todas las autoridades del gobierno de la Nación, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estaban buscando. Sus padres habían ido a todos los hospitales sin tener suerte en su hallazgo, habían ido a la morgue, no estaba, pero aquí entre los hierros retorcidos se pudo encontrar el cuerpo de Lucas Menghini Rey. Por supuesto que tenemos la pantalla dividida en dos, porque en la margen izquierda lo tenemos a Lucas lleno de vida, tocando la guitarra, y la estación 11 donde ocurrió la tragedia, en la margen derecha, con fuerte custodia policial. ¿Qué está pasando Rubén Suárez? Bueno, la imagen que lo dice todo, amigos, primos, que se enteran de esta noticia, reiteramos un trabajo que se estaba desarrollando, que lo conocíamos, pero que las fuentes policiales nos indicaban que estaban trabajando porque podía haber novedades, y esta confirmación, tercer y cuarto vagón, una zona que está toda tapeada y con una lona negra que no se puede observar, entre los hierros, ahí apareció el cuerpo sin vida de Lucas Menghini Rey, este joven de 20 años, su papá, ahora está junto a psicólogos, y por eso no se lo vio, y muy rápidamente lo retiraron de este lugar, porque se trabajaba con esa información, más temprano reconocieron los padres la imagen de la estación de San Antonio de Padua, las cámaras de seguridad de esa estación, de que Lucas había subido a ese tren, también se estaba visualizando las imágenes de este lugar, y al mismo tiempo se le estaba confirmando, ahí ven como médicos del SAME ingresan, sobre todo para asistir a los familiares, porque ahí se estuvo trabajando entre el tercer y cuarto vagón, apareció sin vida.